El director de la Unidad Nacional de Víctimas estuvo en el departamento de Arauca verificando todo el proceso de las ayudas humanitarias a las víctimas. Dijo que a los que resultaron afectados por el carrobomba en el municipio de Saravena ya se les entregó algunas ayudas y que se busca hacer el seguimiento a todo el proceso de víctimas en esta región del país. En la capital de Arauca la Unidad Nacional de Víctimas realizó el comité de prevención y garantía de no repetición. También dieron a conocer las ayudas humanitarias que se le entregó a las personas afectadas por un carrobomba en Saravena. Hoy pues estamos aquí en Arauca haciendo un comité de prevención, protección y garantía de no repetición. ¿Qué queremos en este subcomité? Hacer todo el análisis de la implementación de la política pública en cada uno de los pilares que tiene en el marco de la ley 1448 es analizar cómo estamos en esos temas de prevención, los temas de atención humanitaria, de ayuda humanitaria especialmente en ese atentado allí en el municipio de Tame. Allí salieron más de 246 familias afectadas por este artefacto y lo que estamos haciendo es entregando esa ayuda humanitaria que es hasta dos salarios mínimos dependiendo de la afectación. Independiente de heridos, todos los temas de afectaciones a las viviendas, pues estamos haciendo todo el proceso de acompañamiento. El director general de la Unidad Nacional de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, dijo que también se analizó todos los planes de contingencia de cada uno de los municipios. Y adicional a eso, hoy estamos haciendo la revisión de todos los planes de contingencia de cada uno de los municipios, cómo ha sido la articulación con los entes territoriales para poderle garantizar a la población víctima esos componentes básicos de alojamiento, alimentación, tanto en los temas de desplazamientos masivos como en los temas de confinamiento que se pueden presentar en el departamento. Y adicional a eso, el avance en la ruta frente a los pagos de las indemnizaciones, cómo seguimos fortaleciendo nuestros dos centros regionales, nuestros tres puntos de atención para garantizar la atención a las víctimas y avanzar en toda la ruta que tiene que ver con la reparación integral de las víctimas del departamento de Arauca. La Unidad Nacional de Víctimas solo atiende a personas de nacionalidad colombiana que hayan sido afectados por el conflicto armado en territorio colombiano. Bueno, el sistema tiene varios temas o varios pilares. Lo primero, nosotros como Unidad para las Víctimas atendemos a los colombianos víctimas del conflicto que pueden ingresar al registro. No desconocemos personas del exterior o compatriotas, especialmente de Venezuela que llegan y estos compatriotas tienen que tener su estatus migratorio definido. Dependiendo del estatus migratorio, allí estaremos muy prestos para poder garantizar la inscripción en el registro, pero también depende del trabajo que hace el Ministerio Público en la toma de las declaraciones con todos los documentos. Con la Gerencia Frontera y la Cancillería Colombiana, se adelanta un trabajo para poder atender a las personas de nacionalidad venezolana que llegan en zonas de frontera. Adicional a eso, con la Gerencia de Fronteras, con la Cancillería, se están adelantando jornadas para identificar esas situaciones. Darle un manejo a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la entidad que está en estos momentos encargada, en coordinación con Cancillería, en coordinación con Ministerio Público, pero también con la Gerencia de Fronteras. ¿Qué queremos? Ser garantes, como lo ha pedido el señor presidente, para las víctimas afectadas aquí en Colombia, como los posibles venezolanos que llegan y por situaciones ajenas a su voluntad son afectados por el conflicto y poderles garantizar la ruta, por lo menos de la atención humanitaria inmediata, en apoyo con todos los cooperantes que están en la región. El funcionario del Alto Gobierno dijo que en el tema de indemnización para las víctimas se necesitan aproximadamente unos 50 mil billones de pesos. Bueno, aquí hay que ser muy claros, y eso sí ha sido en todos los medios de comunicación, los centros de control, la Corte Constitucional tiene, y es importante que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a divulgar esta información. La ley nace financiada en el 2011, pero en el 2013 hay una sentencia de unificación, la 254 de la Corte, donde obliga a indemnizar el hecho victimizante de desplazamiento. El desplazamiento es el 92% del registro único de víctimas, lo que significa que aparece un desfinanciamiento desde el año 2013, donde se habla de más de 50 billones de pesos que se necesitan para pagar las indemnizaciones, y no es porque la unidad no quiera, no es porque el gobierno del presidente Iván Duque no quiera, porque en este gobierno se han dejado en cada una de las vigencias un billón de pesos para pagar las indemnizaciones, y es el gobierno en el que más se ha avanzado en el pago de las indemnizaciones. El director general de la unidad de víctimas se reunió con la gobernadora encargada del departamento de Arauca para verificar las ayudas a las víctimas en esta región del país.